de la ciudad de México. La Secretaría de Hacienda elevó su expectativa de crecimiento a un rango de entre 1.5 y 2.5% para este 2017. Esto luego de que el Inegi diera a conocer que el Producto Interno Bruto creció durante el primer trimestre del año 2.8% anual. PRDistas levantan la voz y manifiestan su rechazo a la alianza opositora PAN-PRD rumbo a 2018. Diversas corrientes como la izquierda democrática nacional señalaron que la decisión de la líder nacional del sol azteca Alejandra Barrales es solo a título personal, ya que la postura no fue avalada por los órganos de gobierno del partido. Para el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas es una torpeza política. Y tenemos finalistas del torneo clausura 2017. La Chivarrayadas del Guadalajara y los Tigres del Tuca Ferretti disputarán el título de la Liga BBVA Bancomer. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Vianey Fernández Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta, la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y los invito a que nos acompañen en las siguientes dos horas de información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Elia Almanza. ¿Cómo estás, Elia? Buenas tardes, Vianey. Les invito a que nos acompañen porque en estos momentos en la ciudad y el mundo ocurren cosas importantes y aquí se lo informaremos. Y con toda la información deportiva nos acompaña también Cintia Medina. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Vianey. Muy bien. Buenas tardes. Saludo también a Elia con mucho gusto. Yo estoy lista para llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que tenemos hasta el momento. Ya las tres listas y nosotros estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito. Lo invito a conocer los hechos más relevantes que acontecen hasta este momento. Crece la economía mexicana 2.8% en el primer trimestre de este 2017. Esto respecto al mismo periodo del año pasado. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que por sector las actividades primarias crecieron 6.6%. Las terciarias avanzaron 3.7% y las secundarias aumentaron 0.5% en los primeros tres meses del año en curso. Autoriza la Organización Mundial de Comercio a México imponer sanciones a Estados Unidos por etiquetado de atún por más de 163.23 millones de dólares al año. Esto luego de que el órgano de solución de diferencias del organismo señalara que la Unión Americana incumplió en varios acuerdos, lo que generó pérdidas millonarias acumuladas a los atuneros mexicanos por las restricciones que sufren para acceder al mercado estadounidense. Y el sector automotriz será la clave para las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El banco de inversión Merrill Lynch indicó que el déficit comercial bilateral de Estados Unidos en este sector representa más que todo el déficit comercial total con México, por lo que la negociación del Tratado Comercial podría entrarse en este rubro. En medio de este contexto, hoy lunes el dólar se cotiza en 19 pesos con 95 centavos en ventanillas bancarias del país. En la recta final, las campañas de los candidatos al gobierno del Estado de México. A tan solo 13 días para los comicios, los seis candidatos iniciaron la etapa de cierre proselitismo. Delfina Gómez de Morena dio a conocer a los integrantes de su equipo de transición. Alfredo del Mazo del PRI se pronunció por mejorar los servicios básicos de salud y educación. En tanto, Josefina Vázquez Motas del PAN se comprometió a acabar con la inseguridad y Juan Cepeda del PRD se refirió a la alianza PAN-PRD rumbo al 2018. Teresa Castel, la candidata independiente, realizó campaña Casa por Casa. Por su parte, el Instituto Electoral del Estado de México realizó el segundo simulacro de prueba del programa de resultados electorales preliminares y del conteo rápido que permitirán conocer la noche del 4 de junio los resultados para las votaciones a gobernador. En él se revisaron los tiempos de captura, la seguridad de la información y la presentación de los datos del PRED y el conteo rápido. Detienen en Jalapa, Veracruz, a Gina Domínguez, ex vocera del gobernador del Estado, del exmandatario Javier Duarte. Es acusada de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos a través de empresas fantasma y abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. Fue trasladada al juzgado del penal de Pancho Viejo, en Coatepec. Ya suman 17 los muertos por la volcadura de un autobús en la carretera Motocintla-Huitztlán, esto en Chiapas. La Secretaría de Protección Civil del Estado informó que 30 personas resultaron lesionadas. Este autobús transportaba a personas que venían de un retiro espiritual. Se salió de la vía y cayó a un barranco de más de 90 metros de profundidad. Y señala el fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, que hasta el momento no existe una solicitud de deportación sobre Alkesey Macbeck, el Lord ruso nazi, hombre que fue agredido en Cancún por difundir videos en los que manifestaba su repudio en contra de los mexicanos. Pero confirmó que desde el pasado mes de enero este sujeto estaba de forma irregular en el país. El estado de salud de Macbeck se reporta estable. Implementa el Ejército Mexicano el Plan DN-3 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, desde la noche de este domingo. Esto debido a los severos daños causados por un tornado en el Puente Internacional 3, Las Américas. Este lunes las autoridades estatales harán una evaluación de las pérdidas y tratarán de restablecer en un periodo para que pueda reabrirse el cruce fronterizo. De forma inmediata, una vez pasado el fenómeno meteorológico, el personal castrense apoyó a la población civil por instrucciones de la Comandancia de la VIII Zona Militar, quien mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales de protección para actuar de manera oportuna. Suspenden clases en escuelas de nivel básico y medio superior en tres municipios de la región del Istmo de Tehuantepec. Esto como medida preventiva por la intensa lluvia registrada a la madrugada de este lunes. Los municipios con esta medida son Unión Hidalgo, Juchitlán y Salina Cruz. Y al ser cuestionado sobre por qué no se cancelaron las actividades físicas que organiza el gobierno de la Ciudad de México en plena fase 1 de contingencia ambiental, el secretario de Salud de la capital, Armando Agüed, señaló que sí se puede hacer ejercicio antes de mediodía, porque a esa hora no están los contaminantes en el aire. Las diferentes fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en Comisiones Unidas aprobaron incrementar el presupuesto anual para impulsar la ciencia, tecnología e innovación en la Ciudad de México. El diputado presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Víctor Hugo Romo, destacó que el acuerdo es para que el presupuesto de egresos etiquete recursos para estas materias por un monto no inferior al 2% del presupuesto total de la Ciudad de México. En el panorama internacional se convierte Donald Trump en el primer presidente de Estados Unidos en activo en visitar el Santo Sepulcro y el Muro de las Lamentaciones, lugares sagrados del cristianismo y el judaísmo en Jerusalén. Los mandatarios estadounidenses y europeos habían evitado este itinerario por el significado político que tiene al estar en la zona oriental de Jerusalén, ocupada por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967. Estalló una bomba al interior de un hospital de Tailandia. Más de 20 personas resultaron lesionadas. Investigadores encontraron restos de cables y baterías, pero aún no determinan cómo es que el artefacto entró en el nosocomio y ningún grupo hasta ahora se ha adjudicado el ataque. Ya asegura el presidente de Brasil, Michel Temer, que no renunciará, aunque sea imputado por corrupción y obstrucción a la justicia por la Corte Suprema de ese país, ya que si lo hace podría ser interpretado como una declaración de culpa. La Corte Suprema brasileña abrió la semana pasada una investigación contra el jefe de Estado tras la petición de la Fiscalía, que sospecha que pudo haber participado en delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y organización criminal. En el mundo deportivo, Cintia Medina, ¿qué nos tienes este lunes para iniciar la semana? Pues arranquemos con fútbol nacional porque tenemos finalistas del Torneo Clausura 2017. Las chivas rayadas del Guadalajara y los tigres del Tuca Ferretti disputarán el título de la Liga BBVA Vancomer. Las chivas vamos a empezar que con otro empate, bueno a uno, pero esta vez en casa logran el pase a la final por mejor posición en la tabla. Se pudo disfrutar a unas chivas que juegan muy bien y que están más cerca de obtener el tan preciado título número 12 para la institución. Por otro lado, en el segundo partido de vuelta entre Tigres y Xolos, pudimos observar a un Tijuana mucho mejor en la cancha y con jugadas muy peligrosas, pero que nunca entraron al arco rival, a diferencia de los tigres que metieron otros dos para dejar un global de 4 por 0. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de esta final Tigres vs Chivas? Bueno, evidentemente Tigres llega como favorito, pero Chivas viene jugando mucho mejor cada partido, además cerrará en casa. Pero con lo que hemos visto de Tigres, esperemos que desde el primer partido las cosas estén muy intensas y, ¿por qué no? llena de goles. Estamos a una semana de saber si tendremos nuevo bicampeón, recordemos que solamente ahorita tienen ese título tanto Pumas como León, o veremos cómo por fin el rebaño alcanza al odiado rival a la América con su título número 12. Los horarios ya salieron, va a ser la ida a las 9 de la noche en el estadio universitario y el regreso, ahí están en el estadio Chivas, el 28 a las 6.6. Así que ya están los horarios a apoyar a su equipo favorito. Y bueno, en tri, para cerrar este bloque, la Sub-20 hizo su debut frente a la debutante selección de Vanuatu y ganó con un 3 por 2, pero que si bien le da 3 puntos, exhibe la mala defensa que posee el tri. Por ahora, se encuentra como segundo lugar de su grupo solamente por debajo de su similar de Venezuela que le ganó a Alemania. Más adelante, mucho más en Información Deportiva. Gracias por iniciar con nosotros esta semana aquí en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Vamos a comenzar con la información nacional, en específico de política, porque ante las próximas elecciones, tanto de junio como la presidencial, las piezas del ajedrez ya comienzan a moverse. Para terminar con los gobiernos del PRI, los presidentes nacionales del partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, y de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, anunciaron que van hacia el 2018 con un frente nacional opositor. La información es de mi compañero Jesús González. En conferencia de prensa conjunta realizada en el Hotel Hilton Alameda, ambos líderes partidistas explicaron que el Frente Amplio Opositor busca construir un proyecto claro de gobierno, que realmente aporte un beneficio a los mexicanos y defina las administraciones priistas. Para esto, anticiparon que primero se debe conformar un proyecto y después considerar al candidato que lo encabezará. No solamente en una alianza de partidos, sino en un Frente Amplio que convoque actores políticos, actores sociales, actores académicos, que nos permita sacar al PRI por un lado, y por otro lado, y lo más importante, darle a México un gobierno de coalición, un gobierno honesto y de resultados en beneficio de la gente. A pregunta expresa sobre si en el Frente Amplio Opositor se podría considerar a más partidos políticos, esta fue la respuesta. Todas las fuerzas políticas de izquierda, de derecha, del centro, todas, absolutamente todas, caben en este esfuerzo unitario, en este esfuerzo plural, para conformar este frente. Sobre las elecciones estatales y locales, ambos dirigentes partidistas confirmaron ir en alianza para los estados de Nayarit y Veracruz, aunque descartaron ir juntos en el Estado de México y Coahuila, ya que consideran que en estas entidades, sus aspirantes tienen oportunidades por separado. En la ciudad y el mundo, Jesús González. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del partido Morena, descalificó el llamado Frente Amplio Opositor propuesto por los dirigentes políticos del PAN y del PRD. Mediante un video publicado en sus redes sociales, López Obrador manifestó que si estos partidos políticos buscaran realmente derrotar al PRI, tomarían acciones inmediatas y no anuncios a futuro. Esto fue lo que dijo. Es como un frente único, la verdad, de lambiscones y de paleros, están engañando al pueblo de México. Si quisieran sacar al PRI, deberían de buscar la unidad desde estas elecciones en el Estado de México. ¿Por qué esperar hasta el 18?